Pero ponele, yo siento que los que los, por lo menos los Justice League, es tan conocida La Liga de la Justicia ¿Qué podrían hacer una película sin la necesidad de de ser las películas previas? Para reintroducir los personajes que ya toda la manera se puede por la serie animada. ¿Qué putas no sabe quién es Spidey? ¡Oh no! ¿Qué? Sí, sí, necesitan hacer las películas introductorias Hasta retomar Batman Super Hasta el cerote de Aquaman ¿Quién putas no me lo puede?